¿Qué es la vacuna de los pacientes? Una prueba para ver si se encuentra enfermo de leucemia. Si ya tiene la enfermedad, ya no se recomienda que se vacune. Y, pues bueno, al último sería la vacuna de la rabia. Cuidar los muebles de la casa, que a veces es algo molesto para los propietarios encontrar sus sillones como tipo rascadero. Entonces es algo recomendable el estarle cortando las uñas, sobre todo desde pequeños, para que ellos se empiecen a acostumbrar al manejo de sus manitas. La primera vez, sí, cuando son animalitos de la calle y ya son adultos, es un poco difícil el manejo. Hay que tener cuidado con ellos, hay que tener a alguien que los sostenga de manera correcta para evitar accidentes. Y sobre todo si es un animalito de la calle que viene asustado, no sabemos qué tanto pudo haber vivido afuera. Yo recomendaría que fuera con algún especialista para que pudiéramos manejarlo. Consecutivamente podemos enseñarlos a los propietarios, pero bueno, la primera vez sí se recomienda que sea en un lugar, en una veterinaria, con gente que conozca el manejo de ellos. Hay que estar siempre cuidando cómo defecan, hay que estar vigilando su arenero, que no vaya a haber diarrea, que no vaya a haber sangre. En su orina es un poquito más difícil a veces, pero bueno, también tratar de oler, de ubicar cómo es su olor normal, que no vaya a resultar más ácido o pétido. Eso es importante en el caso de los gatos, sobre todo de gatitos que ya son más grandes a partir de los 7 años, ya que ellos sufren mucho de insuficiencia renal. Entonces es muy importante estar checando eso y pues bueno, en general su actitud, ver que están alerta. En el caso de los gatos, se tienen que acicalar todos los días. El día que vemos que un gatito ya lleva tiempo sin acicalarse, que su pelito ya se ve muy maltratado, muy sucio, que se ve que el gato ya no se ha acicalado, tenemos que preocuparnos porque es un hábito que ellos tienen que llevar a cabo constantemente. Y pues bueno, también cuidar las croquetas, que su porción vaya bajando, que su agua igual vaya disminuyendo para darnos cuenta que está bebiendo y que está comiendo. Eso es muy importante, que el gato no se esconda. Cuando un gatito está escondido y que ya tiene horas que no lo vemos, probablemente pueda tener algún padecimiento. Ellos son muy peculiares en ese tipo de conductas, el esconderse es muy importante en ellos. Si llega una persona a casa a visitarnos que nunca ha ido, que no detectan su olor, ellos podrían esconderse de manera natural. Pero si no ha cambiado nada en el ambiente, nos encontramos tranquilos en un día normal, entonces sí nos preocuparía que el gatito no baje. Eso sí podría hablarnos de que está enfermo, de que algo le está pasando. Él nos avisa de esa manera. Pues los gatitos en ese sentido se acostumbran mucho a subir a la cama, subir a los sillones. Realmente sí es difícil poder acostumbrarlos a que duerman abajo. Pero bueno, sí se recomienda que tengan una camita, un lugar especial donde dormir, porque recordemos que ellos también nos pueden transmitir parásitos a nosotros. Entonces el contacto físico tan fuerte con ellos puede hacer que nosotros también nos enfermemos, principalmente de parásitos. Bueno, no sería normal en el sentido de que si aquí nosotros contribuimos nuevamente a la esterilización, una esterilización temprana, podemos evitar que los animalitos aprendan a salirse, evitar que tengan la necesidad de buscar a una hembra, por ejemplo. Y por lo tanto que regresen con abscesos, que a veces vienen ya bastante lastimados, abscesos en las patas, en el cuello. Y pues eso obviamente lo podemos evitar castrando al gatito o esterilizando a la gatita. Hay muchos mitos de que si se esteriliza, que si no sé qué, que hay que esperar a la primera camada. Eso es una mentira. Realmente no tiene nada que ver. Podemos esterilizar desde una edad muy temprana. No tenemos que esperar a que tengan alguna camada. No les pasa nada. No les pasa nada, no les afecta en cuanto a su salud, al contrario, les beneficia porque no hay el estímulo hormonal, que es el que finalmente va a provocar tumores o infecciones de útero, como lo platicábamos en el caso de los perritos. Los gatitos sí requieren siempre una presentación previa. Pueden llegar a agredirse al principio porque necesitan acoplarse entre ellos. Cada uno tiene que tener su espacio, su arenero, su comedero, tener rascadero y, bueno, dónde dormir también. Es muy importante eso. Y también la edad en la que llegan a juntarse. Hay gatitos que a veces son muy territoriales y no permiten que otro llegue a su casa si llegan a agredirlo. Entonces también es como un poquito de conocer a nuestro gato. Y si vamos a tomar la decisión de adoptar un segundo, pues, bueno, írselo presentando poco a poco y no hacer diferencias entre ellos. Se recomienda que sea de manera integral, como una familia. Actualmente los gatos y los perros son parte de nuestra familia, son como nuestros hijos. Y, pues, bueno, sí se recomienda que sea todo de manera integral. El día, por ejemplo, que desparasitemos a uno, desparasitamos a todos. Y también se recomienda que se haga lo mismo con la familia y con los hijos. ¿Recomendable este tipo de alimentos diferentes para cada necesidad de cada gato? Sí, es lo correcto. Cada uno tiene nutrientes diferentes de acuerdo a la etapa que va pasando. Y algunos son de prescripción. Esos deben de ser siempre medicados por un... ordenados por un médico veterinario. Nunca debe de ser por parte del propietario, ni porque algún amigo nos comentó, ni porque el gatito de la vecina come eso. Siempre debe de estar respaldado por un médico veterinario. Porque son nutrientes que son exactamente para lo que se necesita en el momento. El tipo de enfermedad, como intestinales, renales, etc. ¿Cuántos años dura un gatito, doctor? Pues en promedio se maneja unos 15 a máximo unos 20 años. Hay gatitos que son muy longevos y pues bueno, han llegado a durar 20 años. Pero ya son casos muy particulares. La mayoría se maneja el promedio de 15 años. Soy la doctora Mirna. Soy de aquí de Animalia. Nos encontramos en Miguel Ángel de Quevedo, en frente de la Mega Comercial. Aquí los esperamos y también los invitamos a que nos visiten en las redes sociales. Gracias. 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 ¡Gracias!